Bueno, otra vez misión, como no, si yo que se, debe ser cuestión del destino. Bueno, hay españoles en el otro equipo, vamos a ver si por una vez en mi vida, aparte de con las personas con las que suelo jugar todos los días, hay gente que por favor se muevan, o sea, solo pido que se muevan un poco, por favor, o que vengan hacia mí, o que lancen UAVs a saco y que vengan a por mí, ¿sabes? Para yo matar, porque es que cuando yo quiero llegar a por ellos ya no puedo, ya no puedo, es que ya no puedo. Es que hay que, joder, sí. Vamos a ver, vamos a ver esta gente. No asomo a nadie, sí, asomo a uno, ya está tío, puto David, cabrón. Vamos a tirar eso ahí. Quita pesado. Pues mira tío, pues porque ha fallado. Estoy en respawn. Estoy creo que estoy en respawn. Es que no, no, no quiero... Un jaín enemigo, lo que me faltaba ya por ver. No tío, no tío, no tío. Es que, ¿qué puedo hacer? No, me he quitado el Stinger con esta clase. Me he puesto el otro para quitarme de los camperos y... Joder, me lo podías haber dejado tío. Joder, quita el medio, coño. Siempre dando por saco, tío. Ya está, tío. Vamos a ver dónde tengo el Stinger. Ahora, venga. Sí, ahora lo saca el otro, el de mi equipo. No, no te joroba. Están por aquí abajo, eh. ¿Qué coño? Ah, que estaba con la mano del muerto. La mano del judaísmo asqueroso. Buen disparo. Lo ha matado, ¿no? Sí, eso parece. Ya estamos. Te ha matado, va a salir por allí, eh. Joder. Madre mía, ¿dónde estaba? Recordadme, por favor, pon en los comentarios. Mira la casa, mira la casa, mira la casa, mira la casa, mira la casa. Y sigue vivo, eh. Muerte, súbita, instantánea. Qué cabrón, macho. Venga, Dios. ¿Quién se ha ido? Creo que lo... Creo que... Joder, tío. Eso era puta imposible. Menos mala cara que llevo. Todas las putas ventajas no me ven. ¿Qué coño? Lo han matado. Hay un radar ahí, eh. Hay un radar enemigo ahí. Quita, 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 quita. Hay un radar enemigo ahí, macho. Seguro que está el tío en la casa. Es que... Ya verás. Ah, pues no. Buena esa. Si es que están todos ahí al fondo. ¿Qué haces ahí, tío? Joder. ¿Qué te echo yo, tío? Para que me hagas eso. Sí, pues. A mí me da igual. Un radar, dos radares, 80 radares ahí. Madre mía, de mi vida, de verdad. No, tío. Joder. 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 Qué asco. No puedo destruir eso, tío. Que me lo ha esquivado, eh. Que no es coña. Me ha esquivado los dos misiles. Madre mía, la madre que me parió. Ahora que no me oye, tío. Vamos. Vamos. Sabía que lo ibas a hacer. Mamón. No ha quedado. Si es que, si es que. Bueno, voy a echar para atrás y voy a invitar ahora. Madre mía. Madre mía lo que tenía David ahí, chaval. Tenía ahí, estaban haciendo el camping gas todos ahí. Madre mía. Madre mía. Madre mía, es que tenía todos ayer hubo Beto. Bueno, pues venga. Nos ha tocado lockdown. Estoy atento a ver si los prestigios 20 que aparecen son hackers o no, porque ya ha habido alguno que otro. Ya ha habido alguno que otro. Vamos a ver qué pasa en esta partida. A ver dónde salimos. No sé si cogerme esta o la otra. Vamos a coger esta. Por lo menos para espantar camperos. No empujéis. No empujéis. Vamos a ver quiénes son los probélicos. Madre mía. Tenemos un problema. Joder. Están por arriba, tío. Pero yo qué le hago. A ver. Qué le hago. Qué cojones puedo hacer. A ver. Si es que cuando quiero... Es que... Es que... Es que es la mugre in person, tío. Te he visto, tío. O sea, no me hagas... Ya está, tío. Ya está, tío. Ahora sí que estaba en pleno respawn yo ahora. No me jodas. ¿Vas a salir por ahí? Joder, tío. Me han disparado a un cuchillo. Let's go. Let's go. No sé qué cojones hacía, tío. Son míos. Odio esta mierda, tío. Bueno. Hola. Hostia, me acaban de salvar el trasero, ¿o qué? Juraría que sí. Voy a mover por otro lado porque vienen por ahí, por la izquierda. Y no me conviene. Aquí, aquí. ¿Qué? 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 Madre mía. Madre mía. Me cago en todo lo que se menea, tío. ¿Eh? Se pierdan mis huevos. No te watchen. Hola. ¿Hay alguien por aquí? Mídalo. Mierda, tío. ¿Dónde está? Pues no, porque a mí no me veis. Ya empezamos, tío, con la gente que se pira de las partidas. Bueno, salen en el otro lado. Se está haciendo una partida eterna, pero es que me tengo que concentrar. Nuestro UV. Mira, un radar en el suelo, ¿no? Con que esa vuestra puta estrategia de juego, ¿eh? Jugar con un puto radar. Me cuesta puta estrategia de juego. Cabrones asquerosos. Paquete de trampa. Queda, quita, quita. Y me mata a mí, tío. Por tu puta culpa. Es pedazo de subnormal profundo. Cago en todo, tío. Por culpa del compañero. Encima son putos tres. Cago en todo, tío. Qué asco de partidas, tío. ¿Dónde están, tío? ¿Dónde? ¿Dónde están las putas comadrejas con el radar, tío? Es que ahora ya, si... Si, por lo menos con informe de situación, viera dónde se esconden... Verás, es que sé que me van a aparecer en la cara. Como si lo viera. Me cago en todo, tío. Pues nada, la partida no va a acabar. ¿Sabes cuándo? Nunca. Vas a aparecer aquí. Estaba aquí, tío. Estaba escuchando, tío. Verás, me va a matar seguro. Ya está, tío. Ya está, tío. Lo sabía. Lo sabía, tío. Pasó malo, zico. Joder, otra vez, tío. Qué asco, macho. Qué rápido te mueves con la MP7. Venga, por favor. Joder, ya era hora, tío. Menuda partida más aburrida, tío. Vaya tela. Ay, va madre mía de mi vida. Madre mía de mi vida. No he visto nada, chavales. Poneos gafas 3D, que no he visto nada. Que sí que le ha dado, pero coño, que ha sido de pie. Bueno, esta es la primera partida del día siguiente. Bueno, me acaban de meter una partida empezada. Estoy recién levantado y, bueno, vamos a... Vamos a empezar a jugar ya. La primera partida que voy a grabar del día. O sea, y la primera que voy a jugar. Así que ya veremos qué pasa, porque estoy empanadísimo. Bueno, vale. Ya tenemos a uno. Por ahí van. Pero no llegó. ¿Ese era un tío? Sí, había otro tío allí. Qué empanada tengo. Estamos dando vueltas a lo tonto, seguro. Bueno, alguna piñita tenía que caer sí o sí. Ese tío es mi equipo campeando, macho. Ya estamos con las vueltas tontas. Me tenía que haber quedado en el otro sitio. Es que lo sabía. Es que lo sabía. Ya empezamos. Guau, ya está. Madre mía. Madre mía. He visto... Vamos, yo creo que me ha puesto el RPG de cabeza. Todos por la espalda. Todos por la espalda. Madre mía, todo lo que hay ahí. Ya están por ahí esperando. ¿Dónde estás? ¿No estarás aquí? No. Vamos a ir por allí otra vez. Madre mía, veo partida. Joder, tío. Ya me están jodiendo. Madre mía. Ya, ya. Ya, mira, me da tiempo irme a comer y todo, ¿eh? Ya está, tío. Madre mía, que le ha metido el RPG en la cabeza al otro. La gente es muy buena con el RPG. Es que... Es... Me voy a tener que poner yo, eh. Tardo o temprano. Quita, puto plan. Madre mía, me cago en Shin-chan. Madre mía. Bueno, ha salido... Y ahora es cuando me matan. Es que, es que encima mira que eres paquete. Es una por ahí cuando muere uno, paz. Joder, tío. Madre mía. Casi revito a todos los de mi equipo si no me cuenta. ¿Qué hago? Por la falda. A lo mejor vienen por aquí. Bueno. Que eres buenísimo, tío. Eres el mejor del mundo. El mejor del mundo. Bueno, vaya... Por lo menos creo que ha sido una partidilla rápida. Mola de emblema que tiene este tío. Pero claro, deberá ser de competitivo o algo de eso seguro. Bueno, ya nos queda algo menos y nos vemos ahora. Bueno. Bien. Gracias por ver el video.